Estamos viviendo en la etapa final, antes del fin del mundo. Son muchos los misterios, enigmas, que faltan por revelar. Porque generalmente las élites no quieren que nada se revele. No quieren. De ninguna manera. Desde los tiempos más remotos, muchos crímenes, muchas atrocidades, muchos descubrimientos no quieren que se hagan públicos. Porque afecta el beneficio y la estabilidad de las élites. Muy sencillo, muy sencillo. O sea, mirando en las Sagradas Escrituras, el Libro de Dios. Entonces, ahí está todo. En la Biblia habla de cosas que van a pasar dentro de mil años. De aquí en adelante. Dentro de mil años. Y más allá de mil años. Pero está en la Biblia. No miente. ¿Por qué la gente, las élites, no creen en la Biblia? Porque les señala a ellos. Y les condena a ellos. Por eso prefieren hasta el Vaticano y todo esto. No, no. Este Papa, por ejemplo, dice, no, si eso de la Biblia, de que Dios haya hecho la creación con una varita mágica, qué vana. La evolución es lo que es real. Este Papa, a nadie, insulta a Jesucristo. Esto es en internet. Jesucristo es un fracasado, que era una cagüete, que iba con las prostitutas porque le gustaban las mujeres. O sea, uno insulta tras otro. Porque la Biblia les condena a ellos. Les señala a ellos. Y los define como cuevas de ladrones. Hijos de Satanás. Lo que decía Jesucristo a los sacerdotes en el templo. Habían hecho una cueva de ladrones. Y hacía Jesucristo, todos los días que llegaba allí, con un látigo y a patarse en las espaldas volcándole a la mesa. Se abría loco, Jesucristo. Pero a las de caza, a puñetaza. Le temían, vamos, le veían de lejos y salían corriendo. Les señala a ellos. Entonces, quiero decir con esto, misterio y senisma. Mucho. Cualquier cosa que parezca insignificante, bueno, le han hecho creer a la gente mentiras. No solamente la evolución. Hasta el teólogo, la mayoría, por no decir todo, bueno, la UNESCO sobre todo, no, no, que eso de los milagros jesucristos del Mar Rojo, no, no, que eso no existió, que no existió ni Jesucristo ni nada, que eso es cosa de los judíos, no. O sea, desacreditan constantemente porque la UNESCO gana, adquiere derecha, miles y miles de millones de subvenciones. O sea, interesa que los que aportan miles de millones digan lo que esta gente quiere que digan, que no hay, que no mire la gente de la Biblia, que eso de, que mire bien la ciencia, ¿no? O la arqueología, la UNESCO, lo que digan. La evolución, las millones de años de evoluciones, de edad terciaria, cuaternaria, milenaria, de miles de años de hielo, del hombre de mono, de cromañón. O sea, burrada tras burrada, y entonces se llevan miles de millones. Como digas una verdad, te quitan del medio. Jesucristo dijo frecuentemente, frecuentemente, que todo enigma, todo misterio, se tendrá que revelar por muy oculto que esté. O sea, hablaba del futuro, ¿no? Hoy presente. Porque esto lo dijo hace dos mil años. Hablaba Jesucristo en el tiempo del fin. Antes de que Dios acabara ya con las mentiras y los mentirosos. Acabara de una manera radical. Nada de concordatos, ni de aliaciones, ni de concordatos y contratos de paz. No, no. Cuando Jesucristo actúa radical. En el diluvio no hay nuevo concordato de nada. Un diluvio y acabó con el problema mundial. Demonios, gigantes, dinosaurios, gentuzas, satanistas. Un diluvio. Ahogados todos. No hay su familia que les avisó del diluvio sobrevivieron con los animales de toda la especie que dio para que se desesperada. Que no tienen culpa a los animalitos de la maldad humana. Como no tienen culpa hoy tampoco. Se salvarán también. Bueno, Jesucristo repitió que todo el mismo y todo el misterio se va a revelar. Quieran o no querrán. Claro, nunca, nunca, nunca. Fíjense que es muy sencillo. Por ejemplo, hay muchas élites de muchos millones de poder, de abogados, de... Claro, ¿quién le ha dado eso? ¿Su talento? ¿Ustedes creen? Hay gente por ahí, hasta jóvenes, tienen un talento nato, pero demasiado molestos para las seis. O estás, ellos dicen, con nosotros o contra nosotros. Y cuando no estás con ellos, cuidado, este no, no le dejan que suba. No, no. Hay una Biblia, en la Biblia, un texto que dice que hay justos, que les sucede como si fuera por la obra de los iniquos, o sea, como la obra de los malos. Y hay malvados que les está sucediendo como si fueran por los justos. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por demonios. Lo dice la Biblia, pero por eso la Biblia Unesco y la Biblia Unesco y la Biblia de los reyes. No, no, que la Biblia eso no. No, la Biblia dice Satanás hace rico a la gente que le sirve a él. El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 5 al 8, se lo dijo a Jesucristo. Mira, si tú me rindes culto como hacen estos, a quien yo pongo reyes, políticos, grandes banqueros, o sea, no lo dice enumerando títulos, sino la riqueza a quien yo me sirve. Y los hago ricos, reyes y pongo de todo. Si tú lo haces como ellos, te daré todo a ti también. Y el reino automáticamente le dijo que no. Y le repitió aquellas palabras que repiten muchas veces, esa Jehová tu Dios que debe de adorar, a él solo rendir servicios sagrados, no a demonios, ni a hombres, ni a instituciones. El ser humano, hecho a la imagen y a la imagen de Dios, debe de arrodillarse solo ante Dios, su Creador, que lo merece, no ante la creación. Un ser creado, arrodillarse entre otro ser creado, una estupidez, ¿no? Al creador, no a la creación. Es como decir, por ejemplo, usted ve un cuadro, digamos un pintor cualquiera, Picasso o Rembrandt, en un museo, y usted que dice, ¡ay, qué obra más maravillosa! Y rinde culto al cuadro. Más bien, se admira del pintor, no de la pintura, la pintura es muy bien, pero el pintor es que merece el crédito, y es que ha pintado un cuadro muy bonito, muy bien, unos colores, unos formados, muy bien, pero lo que hace la humanidad es rendir culto a la creación, no al creador. Pero vamos a otro tema, referente a todo esto que digo. Llega el fin del mundo y no lo puede parar nadie. Noé avisó de que venía el fin del mundo por la maldad que habían los demonios. Los mismos demonios están en la Tierra, pero que en aquel tiempo no estaban materializados. Se habían hecho un cuerpo humano y están sus cuerpos dentro de rocas todavía. Y gigantes que habían creado en relación con mujeres, sexualmente, gigantes, nefelín, están en rocas todavía. Están aquí los mismos, lo mismo. Jerubito dijo que como los días de Noé, así será idéntico a los días del fin del mundo. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 36, 39. Igual, lo mismo, idéntico. La misma maldad, la misma inmoralidad, el mismo satanismo, la misma locura, las mismas injusticias sociales, la misma guerra, lo mismo, la revolución unos contra otros. Bien, pues hay el mismo aviso. Pues se está dando aviso de que cuidado que viene el armagedón final, la guerra de Dios. En este armagedón no es que va a aparecer todo el mundo a día de todo el mundo como unas bombas gigantescas que mata a todo el mundo sin discriminación. No, no, no. He señalado a cada uno quien merece vivir y quien merece morir. O sea, Dios no es parcial. O Dios le deja untar con dinero. Dame dinero y salva la vida. Es dueño del universo. Cuántos billones de planetas llenos de oro y diamantes. Millones de millones de millones de trillones. Es de él. Se le va a untar con un puño de papel sucio. Bueno, pues, hablando de misterios y enigma, bueno, pues el juicio dijo todo enigma, todo misterio, por muy oculto que esté, se revelará. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 2. Lo dice muchas veces. Muchas veces en la Biblia. Lo repite mucho el juicio para que la gente se entere de que todo misterio que han tapado siempre enigma se revelará. Todo. Hasta el último. Mateo, capítulo 10, versículo 26. Marcos, capítulo 4, versículo 22. Lucas, capítulo 12, versículo 2. Lucas, capítulo 8, versículo 17. Lo repite. O sea, es una frase que daba un discurso que no hizo a la gente y les curaba, naturalmente. Sus enfermedades resultaban son muertos. Les alimentaban milagrosamente. O sea, no iban a la gente y se iba a casa con hambre o descansado. No, no. Iban todos los enfermos que tenían y los llevaban y los curaban en un momento. Gratis. Bueno, pues, ¿cuántos misterios hay? Fíjense que todo lo que la gente ha aprendido es mentira. Parece increíble. Mentira. A que nunca le han dicho a nadie, por ejemplo, por ejemplo, ¿de dónde vienen los reyes? ¿Cómo empezó todo? Es que Dios puso a los reyes en la tierra. Usted, ¿verdad que eso no lo toca a nadie? antepasado tal. Antepasado, ¿de dónde? ¿Dónde empezó el primer antepasado en todo el planeta, reyes por todo sitio y reinas? ¿Dónde? Y yo se lo voy a decir en Babilonia. ¿Y dónde antes de Babilonia? En Canaán. Los reyes eran satánicos y adoraban y adoraban a los Baales, a la reina de los cielos, a Estarte, Isis, Osiris, en fin, en todas las culturas el mismo tema. A la reina del cielo, al dios del cielo, al Baal, a Moroc. Sí, allí empezó. Y coquían a los niños, los reyes, los tiraban vivos al fuego como sacrificio a los demonios y entonces los demonios les decían ricos. Satanás, vamos. Bueno, pues misterios como ese, por ejemplo, podríamos hacer. La gente, la UNESCO, no, no, las pirámides, tumbas de faraones, del no sé qué, faraón, de tal. Mentira. Mentira todo. ¿De dónde se lo sacan? Por ejemplo, digo un ejemplo porque la gente común conozca, porque hay miles de cosas que no han oído nunca ni lo oirán hasta el fin, lo van a oír. Bueno, pues, en qué papiro o escrito o jerolífico hay algo, una nota, aunque sea pequeñita, de la construcción de una pirámide. Si hoy las técnicas modernas en todo el mundo no pueden hacer una pirámide. No la pueden hacer. Sí, la podían empezar, pero costosísimo. Trillones de dólares costaría una pirámide y luego trabajar millones de personas y con técnica moderna, carreteras, uruguas gigantescas, aserradoras con puntas de diamante, o sea, pulidoras. Bueno, una obra titánica que duraría siglos con técnica moderna y no la acabaría nunca. Llegarían las piedras al tuntún, no podían, es tan perfecto una pirámide que una cada piedra de 2.050.000 piedras de una pirámide más 36.000 piedras de mármol blanco, la pirámide de Ikelo, por ejemplo, que hoy no hay posibilidad de eso, es demasiado, se salta, no hay técnica, eso cualquier arquitecto pero que hace miles de años unos cuantos faraones que los esclavos iban a abanicar mientras dormían y en los ratitos libres iban cuatro esclavos tontos a hacer una pirámide, recorían 600 kilómetros y abajo van a arrastrar una piedra, ¿cómo he cortado una piedra de esas? Y 2.600.000 piedras duraría trillones de años, yo nunca lo haqué eso. Ya, eso es un ejemplo, mentira, o sea, mienten constantemente, ¿por qué interesa en mentir? Ya diré el propósito de las pirámides y quién las hizo, y es un ejemplo, yo pongo los ejemplos más comunes, pues hablamos de las piruitas de Acámbaro o de las piedras de Ica o de las líneas de Nazca o de los Moai de Leila de Pascua, uno se pierde, uno dice, Dios mío, empieza a pensar la gente y dice, pero ¿cómo van a hacer eso hace miles de años? ¿Cómo van a hacer eso? Las pirámides de Sudamérica, de Centroamérica, bueno, sí, son obras, y luego hay más, la vida en la luna, ¿no han visto los astronautas, naves extraterrestres en la luna? ¿No han sacado una mujer dentro de una nave y se han traído de la tierra? ¿Por qué lo callan? Secreto, no dicen nada, secreto en IMA y secreto, o sea, la gente vive en secreto, cualquier cosa que no encaje con lo conocido, cuidado, entonces se llevan millones y millones para guardar secretos, hay por ejemplo un detalle que ya saldrá, eso ya saldrá, de las cosas secretos, todo secreto, el presidente Kennedy, el presidente Kennedy, un semejante al presidente Donald, es un tío estupendo, muy bien, un tío valiente y carismático y a por todas y ya está y a levantar el país americano y como sea, pero tío con verdad y con, nada, no era perfecto, yo no estoy hablando de un ángel que sabía su compromiso con la nación, aquí la levanto yo y yo mando y hago rico a todo el mundo y hago libre a todo el mundo, era su meta, como presidente Donald, entonces, cuando estaba harto de tantos secretos, lo de hijos, su último discurso, su última palabra, que ya estaban todos pendientes de lo que decía, de que ya decía, este tío ya habla demasiado, que esto, los secretos, que la palabra secretos es abominable, que ocultan todo, que matan a todo el mundo que les dé la gana, que se libra ante todo, que se llevan millones y ya estaba, soltó todo lo que tenía de asco, un par de días después muerto, su hermano luego, Robert Kennedy, y su hijo, Joño Kennedy, y no eliminaron a todas las familias, de milagro, ¿qué pasó? pues eso, que, ¿quién fue el mejor personaje del mundo de todos los tiempos? el hijo de Dios, Jesucristo, le eliminaron, prefirieron a Barrabas, un asesino sádico, asesino de niño, violador, monstruo demoníaco, antes que a Jesucristo, y a ti más aplaudieron a Barrabas, un héroe nacional, un tío que había matado a judíos, que había matado a niños, que después llevaba a la mujer, la violaba, los mataba, robaba a todos, un demonio, Pilato buscó el peor, porque quería poner a Jesucristo libre, buscó el peor, dígale, el peor asesino, le tenían un monstruo endemoniado, todo el pueblo a Barrabas, a Barrabas, o sea, un héroe nacional, a Jesucristo, que le mataron, el que había hecho más milagros, más bondad, y más curaciones, y dio su vida por la humanidad para que recuperemos la vida eterna, pero a los demonios no le interesaba que Jesucristo siguiera hablando, yo seguiré hablando, hasta para siempre, hay un detalle, por ejemplo, que ya verá cómo sale, ya verá cómo sale, cuando yo digo una cosa, sale, me anticipo al tiempo, en el año 1992, me parece, no estoy muy seguro, el 25 de septiembre, se lanzó un satélite artificial, que se llamó Mars Observer, este satélite costó casi mil millones de dólares, imagínense, la envergadura de ese satélite, lo perfecto que era, habían lanzado satélites artificiales a la luna Marte, ya se tenían miles de fotos de la luna, y veían edificación antigua en la luna, que dio miedo, y naves extraterrestres en la luna, bueno, y lo callaron, todo, 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 nada, prohibido decir nada a lo que vieron, y luego en Marte, sabían que había ciudades, y cosas, y naves, y barcos, y aviones, claro, que lo sabían, desde el año, ya en el año 70, lo sabían, y un satélite artificial más observe, tenía que ir a Marte, y bueno, era perfecto, era un satélite, bueno, imponente, un costo, pero ya decía, vamos a sacar fotografías de todo Marte, de todo rincón, y podían sacar fotografías, dicen los periodistas de aquel tiempo, que ese satélite podía, desde su órbita, te podía sacar fotografías de Marte, un bolígrafo tirado en el suelo, y lo podían filmar, o sea, era perfecto, cualquier rincón, o sea, no era una nebulosa de montañas raras, no, no, perfecto, un satélite perfecto, bueno, era para fotografías de Marte, porque querían ver con exactitud las ciudades que había en Marte, antiguas, colonias, de gente, y vivían aviones que habían desaparecido, barcos de la Bermuda, y aviones, lo sabían, pero querían asegurarse de que eran esos barcos, tenían la nota de los barcos que en la Bermuda durante el ciclo han desaparecido, incluso los aviones de Malasia, los aviones delante de las torres de Gemelas, están ahí, y hay colonias de gente perfecta en Marte, de los sobrevivientes de la Bermuda del 11 de septiembre, están allí, y vendrán a tierra con una nave que está esperando en la luna, la nave de la extraterrestre donde estaba la Mona Lisa, aquella mujer que la trajeron, bueno, pues qué pasó, que lo lanzaron porque habían fotografiado todo a ver que se estaban de acuerdo, y cuando vieron aquello el 25 de septiembre en órbita, y ya empezó a afirmar, se asustaron, la NASA, que vieron a gente, vieron colonias, vieron gente, hasta gente conocida, como si todo estés a cinco metros en la calle y fotografía a alguien, y luego las pequeñas colonias que hay, con todos perfectos, calles y todo, y los aviones, y los barcos, y el submarino desaparecieron de las bermudas y se asustaron, se asustaron, y yo, hoste, pues esto que, y corrieron los del pantano, y dijeron, no, no, esto no, esto no, porque hay tanto miedo a decir, si hay gente que, las bermudas que me han desaparecido, no, es que se las ha tragado al mar, mentira, no han ganado jamás ni un avión, ni un barco, que desaparecieron al mar, jamás, tan es mal, bueno, pues eso, se asustaron y dijeron, vino la serie, no, no, eso no, silencio, eso nada, ah, pues mira, justo entrar en órbita, ha desaparecido el satélite, ya no tenemos más contacto con él, mentira, es que luego no han lanzado más satélites, no han visto nunca dónde ha ido a parar el satélite, no lo han visto, ha desaparecido, se ha volatilizado, mentira, saldrá, y se demostrará que lo que he dicho durante años, es verdad, hay vida en Marte, no vida que ha nacido en Marte, sí, habrán nacido, pero, descendientes de la Tierra, de los desaparecidos, las bermudas y de las torres gemelas, ahí están, los aviones de Malasia, ahí están, con la gente, que han creado colonias, pero son gente perfecta, la transferencia, y la desintegración del organismo, y la reintegración, se hacen perfectos, desaparecen las enfermedades, el DNA se recupera, y no hay más muerte, como dice la Biblia, en Romanos capítulo 6, versículo 7, que el que ha muerto, ha sido absuelto de su pecado, o sea, una persona muere, ya ha pagado lo que heredamos por Adán y Eva, si resucita, ya no vuelve a tener la deuda, pagado, vuelve a ser perfecto, como seremos todos perfectos, como ven, todo en Isma, y todo misterio, se rebrará, todo, todo, hasta el final, y eso será el derrumbe final, de un sistema satánico, que ha durado 6.000 años, y ya, tiene fecha de caducidad, como los artículos, que van a la basura, de los supermercados, cuando, tiene la fecha de caducidad, y ya no sirven para nada, así va a caer el sistema, habrá sobrevivientes, millones, que nunca más morirán, personas justas, de todas las tribus, lengua y naciones, que no tienen culpa, de lo que está pasando, y Dios es bondadoso, y los reserva para, o no los reserva, para la eternidad, viviremos para siempre, y veremos el final, de este sistema, y el juicio de Dios, como lo vio Noé, desde el arca, en las ventanas, cuando vio a la gente, que se burlaba de él, y al final, gritaban, auxilio, auxilio, pero la puerta del arca, la cerró un ángel, no Noé, así pasará en el tiempo del fin, ahora, en este tiempo final.